La limpiadora en polvo Hace unos meses una muchacha me preguntó cómo está la limpiadora en polvo pero no estaba en inventario salió hasta ahorita en enero entonces quería compartirles bueno, quiero compartirles cómo podemos hacer este, el facial con el Brighton Dynamics o los pasos y dónde tenemos información bueno, días Lidia, saludos a todas hola Cerecita qué bueno que estás viendo el video y ahora sí, qué bueno que puedo ver los comentarios para que así este no sienta que estoy hablando solita lo primero es igual nuestra agua este, para empezar si es posible un transparente y con agua tibiecita para que abra los poros y se limpien más al final vamos a hacer el enjuague con agua más este, fría para que cerra los poros, buenos días Sheila gracias por ver igual como les comenté en otros videos tenemos las toallitas desechables estas son para que tengamos más higiene Jafra nos las vende o no, las podemos ahorita todavía ganar gratis las ponemos en el agua y a mí me gusta transparente para que vea al clienta como el cambio que hace y ya las sacamos y es una toallita más grande hoy voy a hacer el facial con los productos de Jafra Dynamics el Brightening pero tamaño viaje ya que normalmente hago los faciales con el ritual de jalea real o con el Balance de Jafra Dynamics para ese es más común hacer hay más más clientas con esos con el ritual de jalea real y muy pocas con el Brightening Dynamics pero es bueno a veces de vez en cuando que nosotros hagamos el facial con esto porque esto les voy a leer un poquito de la se los tenía acá aquí ayuda la limpiadora en polvo es es esta que se ve acá no sé si va a poder ver pero es esta larguita el polvo y dura mucho trae mucho viene en polvo como trae para sacar el producto como una tal talco de bebé que teníamos trae los hoyitos para sacar exactamente el polvo el limpiador facial en polvo revitaliza con perlas limpia elimina el maquillaje impurezas con polvo exfoliante suave en perlas es como un exfoliante si las personas tienen su cutis graso este es un excelente producto les ayudará más si es seco de vez en cuando yo a veces lo uso como para desmaquillarme o que necesito una exfoliación suave es cuando lo uso voy a usar como les dije tamaño viaje Jafra nos lo vende es el refrescante el crema de día y la limpiadora en polvo permítanme que se me olvidó permítanme voy por algo no está bien aquí lo hago bien este es el polvo tenemos que tener mucho cuidado al abrirlo si ven salió el polvito y huele rico ahorita te voy a dar mucha información al final del video Sheila de donde sacamos mucha información del producto porque tenemos capacitación muchísima y me encanta porque cuando toda la capacitación que tenemos la podemos hacer cuando está muy frío afuera cuando está muy caliente podemos aprovechar el tiempo ahorita al final les voy a decir toda la información que tengo como les dije viene en polvo huele rico es un polvito suave pero exfolia y yo lo que normalmente hago es esto me mojo mi dedo mi mano pongo humedezco un poquito pongo el polvo para que no se vaya no necesitas mucho es un polvo es muy poquito el sobrecito trae para muchos días trae mucha cantidad lo puedes guardar con una liguita un clip en un lugar donde no se te caiga lo meneas que se te haga una mezcla suave y lo vamos a aplicar igual en 5 puntos ok y con esto vamos a humedecer los dedos y tu vas viendo si necesitas más discúlpame por la luz miren como se ve que la mitad de mi cara se ve con mucha luz y la mitad no a ver en cual mitad se ve mejor si ven como se va deshaciendo el polvito va haciendo espuma y cuando tu vas moviéndolo en forma circular te va haciendo la exfoliación suave con el polvito porque es un polvo bien suave déjenme cómodo a ver como se me ve un poquito mejor siento que hay mucha luz por mi ventana y es lo que vas a ir haciendo mojando tus dedos y dándole formas circulares siempre hacia afuera en esta parte de la nariz siempre hacia arriba es una limpiadora que a mi me encanta solo que en cuanto llegan a veces si uno la promociona y dice los beneficios la das a probar se te vende muy pronto y la puedes usar igual hasta para desmaquillar tus ojos igual puedes dar tu practicar hacerte tu facial y darte tu masaje para relajar tu piel si ven creo que ya hasta me pasé nomas con una pequeña solucion un minuto aquí para arriba para que no se te caiga el cuello ya ya hice mi exfoliación con mi limpiadora en polvo recuerdan ahorita estoy usando en sobre pero viene en un bote grande y ahorita está en especial es lo mejor ok ahora voy a retirarla con agua tibiecita ok en este caso voy a tratar de usar mucha agua para que se me lave porque esa va con mucha abundante agua ustedes van a ver la diferencia a como cuando empecé a hacer el video a como solo se me ve la piel ahorita ya con la limpiadora recordemos que nuestras toallitas son bien resistentes y podemos ya limpiarla ahorita lo estoy haciendo con agua tibiecita y retiramos la limpiadora en polvo ya ahora voy a quitar mi agua y voy a poner un agua más fresca para cerrar mis poros que no me queden muy abiertos minimiza los poros un poquito voy a poner agua fría de la botella y ahora si este ya como es el último nada más con el agua fría en golpecitos y es todo ok porque recordemos que este juego tiene refrescante entonces el refrescante ayuda mucho balancear el ph de la piel ayuda a cerrar los poros ayuda también a quitar pequeños residuos si quedó de la limpiadora que por alguna razón no quedó algo un poquito va a cerrar los poros ok este es el refrescante lo aplicamos con un algodón vamos a ponerlo una pequeña cantidad siempre importante tener los algodones y va con golpecitos huele riquísimo también déjame les digo aquí huele no sabría decirles pero tiene un rico aroma suave este va en golpecitos ayuda mucho el refrescante a estimular la circulación sanguínea de la cara a balancear el ph de la piel para que los productos siguientes ya tengan un mejor este beneficio y aquí el siguiente paso sería un cuidado especial y como es el brightening hay personas que tienen manchitas pequitas decoloraciones y los productos ayudan a balancear el tono de la piel a que agarren un tono más parejo necesito quitarme mi luz porque siento que me no sé si es la cámara pero siento que me veo más blanca de lo normal ya disculpenme quiero aprovechar que no puedo ok dependiendo tenemos dos productos de la misma línea brightening este que va especialmente es como un labial como un brillo bueno un labial líquido va exactamente en la mancha ok este lo vamos a aplicar en mi caso digamos acá tengo una pequeña manchita ahí solo ahí y tenemos este se llama iluminador brightening dynamis iluminador gel facial aclarador de acción focalizada solo se va a enfocar donde tenemos la mancha luego tenemos la aclaradora gel aclarador este va en todo el rostro creo que al final les pongo la foto ok aquí va todo en el rostro ok esta ahorita no la voy a aplicar porque yo tengo igual la vitamina C que es igual va en todo el rostro y puedes combinar los productos ok este lo voy a aplicar igual en 5 puntos y este ayuda mucho en la vitamina C a emparejar el tono de la piel a dar más luminosidad a tu piel a veces no necesariamente que tengas manchitas o decoloraciones quiere decir que va una crema a la vitamina C la vitamina C también ayuda a prevenir manchas futuras ok y ahora por último paso va la brightening lotion la loción facial humectante con efecto aclarador amplio espectro con protección 15 esta igual la vamos a poner en 5 puntos va una pequeña cantidad todos los productos de Jafra vienen concentrados no necesitamos una cantidad grande igual 5 puntos los 5 puntos es por una razón para que nos alcance el producto para toda la cara porque a veces aplicamos en uno y ya no nos alcanzó para la otra parte entonces es importante que nos alcance para toda la cara entonces en este caso la estoy aplicando así para que dar un masaje a mi piel también 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 tiene un rico aroma suavecito suavecito ya ya mi piel lo absorbió rápido porque mi piel es seca este es brightening ahorita les voy a dar otra recomendación porque en el folleto dice para los 30 pero ahorita les voy a dar el tip que Jafra nos dio ok ya prácticamente acabé con brightening ya el cuidado de los ojos depende de tu clienta cual quiere tenemos el de jalea real que es el que también usamos mucho para los faciales ahorita también vienen en oferta las cremas de ojos ok igual lo voy a aplicar solo hasta el huesito no mas cerca porque a veces tus pestañas se te mete la crema al ojo y lo va a irritar entonces es importante hasta el huesito la piel absorbe lo que necesita y hasta acá donde están las patas de gallo y arriba una mínima cantidad para reafirmar el párpado y es todo y tu piel te va pidiendo lo que necesitas si tu crees que necesitas mas lo sientes puedes aplicar poquito mas mas que estamos en jafra pues podemos usar mas verdad se puede aplicar en el cuello que sería el mejor ah juana torres cual se puede aplicar en el cuello cual producto me hablas porque en si yo ahorita incluso estoy haciendo el facial nada mas de esta parte hacia arriba pero en si siempre debemos de cuidar desde el escote hacia arriba toda toda esta parte debemos de darle el mismo cuidado pero también tenemos un producto especial para el cuello para reafirmarlo pero toda esta parte desde el escote hacia arriba debemos cuidarlo igual que nuestra cara ok ahora si les voy a decir donde pueden encontrar toda la información o porque ahorita les comentaba de la limpiadora en polvo tenemos ahorita voy a empezar por el especial de enero ok tenemos el juego que viene en oferta y trae gratis la mascarilla malibu esa es una buenísima mascarilla ok viene en especial porque ya también tenemos la brightening de noche tiene su limpiadora su refrescante la humectante de día y la humectante de noche refirmante de noche ok y su mascarilla todo el jueguito por 59 dólares ese es un súper especial para alguien que lo necesite pero ahorita vamos a saber cómo identificar quién lo necesita y quién no ok y aquí tenemos en especial las limpiadoras y las cremas de ojo en la página 35 del folleto de enero tenemos el especial de las cremas de ojo es importante y las limpiadoras todas las limpiadoras cuestan 20 dólares creo ahorita les digo bueno por lo menos la limpiadora de perlas cuesta 20 déjenme aseguro para no quedarles mal ok las de Jafra Dynamics cuestan 18 y la de oro si cuestan 20 ok tenemos un ahorro aquí en 12 un ahorro de 8 dólares nos sale a 12 dólares la limpiadora aquí tenemos la de perlas la de Time Dynamics Gold Dynamics y Jafra Dynamics todas pero aquí me gustaría que por lo menos una la ordenaras ahorita en enero para que la probaras y tomes tu tiempo para que veas cuantos meses te va a durar esa limpiadora Lidia como les dije están ofertas si pueden aprovechenla en el folleto de enero en el catálogo hay más información este es el catálogo de septiembre de otoño a invierno ok aquí está toda la información también un poquito más de información del producto como les dije la limpiadora elimina el maquillaje impurezas con polvo exfoliante suave de perlas la loción refrescante hola Vicky la loción refrescante tonifica prepara la piel para la absorción empareja el tono de la piel con ingredientes botánicos porque eso es importante también que lo recordemos desde que estamos limpiando nuestra piel poniendo el refrescante ya estamos ayudando a nuestra piel a emparejar el tono todos los productos desde la limpiadora ya nos están ayudando y la loción humectante con efecto aclarador de día que les comentaba a ver acá que viene siendo esta en el catálogo la pueden ver dice protege una ligera loción de día que protege contra los agresores ambientales mejora la claridad de la piel te protege también del medio ambiente trae también glucosiencia el glucosiencia ayuda a activar el colágeno natural de nuestra piel y por último le voy a leer la de noche la crema facial humectante de noche con efecto aclarador mejora la lozanía una potente mezcla de extractos marinos abrillantadores que mejoran el tono y la lozanía de la piel durante la noche la de la noche es la más importante tenemos en el folleto de enero en el folleto en el catálogo y también la tenemos en beautiful la capacitación también los videos de capacitación de mi producto ahí dice entrenamiento de mi producto ahí podemos ver todos los videos y más información tenemos también en beautiful la descripción en biblioteca la descripción de cada producto a qué te sirve cuáles son los ingredientes principales a quién se lo puedes ofrecer y Sheila no sé si todavía estás viendo o cuando lo veas aquí está la información también de los productos estos folletitos también no los vende Jafra está en la forma de tu pedido ese se llama sistemas por edad presentamos los sistemas por edad de Jafra Dynamics aquí te va a decir cuál sistema aquí tenemos todos los de los 20 los 30 los 40 los 50 ok ah los voy a leer aquí tenemos ¿verdad? hablo mucho hola Wendy gracias bendiciones también para ti aquí dice la belleza te trae mucha información la belleza de saber la edad de tu piel ahora la belleza de tu piel puede durar toda la vida con el revolucionario sistema por edad de Jafra Dynamics cuida tu piel de acuerdo con tu edad deja que tu verdadera belleza brille mostrando una piel radiante y más joven a cualquier edad y aquí es donde les decía la información importante edad de la piel versus edad cronológica una edad es la que tenemos desde que nacimos que nos empezaron a contar los días y otra edad es la que representa nuestra piel de acuerdo a nuestro cuidado qué cuidado le damos a nuestra piel cuál es nuestra alimentación dónde trabajamos todo eso afecta nuestra piel y no necesariamente quiere decir que yo debo de usar una crema de acuerdo a la edad que tenga una edad de la piel la edad de tu piel representa cómo se ve tu piel sin importar tu edad actual puede estar influenciada por factores genéticos ambientales internos o hormonales la edad cronológica la edad cronológica está directamente relacionada con el tiempo de edad real por ejemplo aquí dice un ejemplo una persona de 25 años puede tener una piel aparente de 40 años debido a la constante exposición al sol o a malos hábitos de su régimen diario de belleza entonces siempre debemos de ver y preguntar a nuestra clienta cómo se cuida cómo se ve y aquí donde ya tenemos más de cada régimen aquí está pero aquí tenemos el de brightening aquí está brightening todo el juego y ya acá vamos a ver en el folleto producto a producto ok por ejemplo aquí hay más información del juego completo brightening dynamics es un régimen innovador que atiende las necesidades de una piel de 30 o más años combinada con la ciencia con los recursos de la naturaleza para ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro deja la piel más suave y radiante recupera el tono de la piel brinda luminosidad y aumenta la hidratación le voy a leer nada más ya limpiador de perla y los dejo porque yo sé que todas tenemos cosas que hacer y necesitamos irnos a trabajar limpiador facial en polvo revitalizante con perla el 76% de las mujeres notó un tono más parejo en su piel eliminan purezas maquillaje dejando una piel radiante la limpiadora en polvo no sé si tengan preguntas ok cerecita ok esa está en la forma de pedido donde están los folletos creo que nos venden 5 por 4 dólares si no ahorita yo les pongo las claves la foto de las claves en un momentito en un ratito más las dejo no sé si tengan alguna pregunta gracias por ver gracias por acompañarme para no estar sola porque a veces me falla la tecnología y siento que estoy sola hablando Sheila gracias lo buscaré en la hoja para comprarlo gracias muy buena información felicidades gracias Sheila buen día gracias por acompañarme gracias cerecita entonces nos vemos en la siguiente les deseo mucho éxito les deseo que en todo lo que hagan pongan actitud positiva y tengan buenos resultados gracias gracias doña marie si Sheila ahorita un ratito tomo la foto de las claves y se las pongo aquí mismo en los comentarios abajo para que no se pierda este de donde es la foto ok los dejo entonces feliz día a todas